Ya está bien, ¿eh? Esto va a ser lo que Dios quiera. Nosotros estamos para hacer su santa voluntad. Muy bien, amigo Botarate. Pero la santa voluntad de Dios no puede querer nada injusto. La santa voluntad de Dios puede hacer lo que le dé la gana. No, señor. Y usted que parece dárselas de exégeta, en el fondo es un ignorante y un pelota. ¿Yo? ¿Un pelota? Y un tonto. ¿Y Jesucristo dónde está? ¿Es que no va a dar la cara? Aquí estoy. Yo estaba preparando una oposición a registradora de la propiedad. Bueno, que de hecho la tenía ya preparada. Y ya en la vida más íntima, así en las cosas más personales de una, pues la verdad es que llevaba tres meses sin ver a mi novio. Y hoy que habíamos quedado, el apocalipsis me ha acogido a mí y a él no. O sea que la cita... Hable usted ahora si quiere. No, no, lo mío es más simple. Yo no voy a estar a gusto aquí, eso es todo. Bueno, me llamo Norberto y he venido obligado. Soy ateo. Y me importa un bledo ver ahí a toda la directiva. Voy a seguir de ateo porque me da la gana. Con su permiso, señor presidente. Yo principalmente lo que quiero es una aclaración. O sea, a mí es que me ha pillado el toro, el cuarto, un manso pregonado, por arrimarme. Y lo que yo no sé es si eso es por cuenta del apocalipsis también o cosa del toreo nada más. A mí interesarme me interesa que sea del toreo, claro. Para que digan los libros... Angelino Camuñas. Muerto en la plaza de toros de Gin. Por un toro de concha y sierra. De nombre relojero. Negro, meano, veleto y manso pregonado. Con dos cojones. Como un figura, madre. Y no que vayan a decir luego que morí del apocalipsis, como todo el mundo. Ahora, si estos del apocalipsis van a volver a la otra vida, en ese caso, por poner un ejemplo, a lo mejor a mí me conviene más que lo mío sí sea del apocalipsis. No sé si me explico. ¿Qué pasa? Cristo, cuéntales una...